hoy le voy a enseñar a hacer este lindo moño para el cabello con cintas dobladas para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar en este caso 12 cuadrados de cinta satinada en este caso color melón vamos a cortar 12 cuadrados de 4 x 4 centímetros vamos a quemar hacia cada lado para evitar que se deshile para la parte central vamos a usar un círculo también de la misma cinta de 4 centímetros de diámetro y vamos a quemar por todo el borde para evitar que se deshile si deseamos la flor más coposa o de más pétalos vamos a cortar en lugar de 12 cuadrados vamos a cortar 16 cuadrados luego de eso vamos a utilizar nuestras tijeras silicón líquido y un gancho para el cabello además de para la parte central una piedra de cristal número 8 entonces alisten materiales y estén súper atentos a la elaboración de este fácil y bonito moño para el cabello con cinta para nuestro siguiente modelo de moño para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad con cuadraditos en este caso de cinta satinada de 4 centímetros de ancho sea vamos a cortar cuadrados de 4 x 4 y los vamos a quemar por los bordes una vez que los tenemos de esta forma vamos a doblar de esta manera formando una especie de triángulo y luego de esta forma ya que lo tenemos así vamos a colocar una pizca de silicón líquido si desean colocan silicón en todo el borde pero realmente no es necesario solamente con una pequeña gota hacia este lado y luego hacia la parte de acá encima para poder unir es suficiente ya que lo tenemos así vamos a juntarlos de esta forma y sostenerlos en este caso voy a trabajar solamente con silicón líquido si ustedes están acostumbrados a maniobrar el silicón caliente y no tienen ningún inconveniente y no se queman los dedos pueden trabajar también con silicón caliente de esta misma forma vamos a elaborar aproximadamente de 18 de estas este de estos pétalos de flor podemos hacer en menor cantidad depende de la cantidad que querramos rellenar nuestra flor luego de eso vamos a cortar un círculo también de cinta he usado del cuadrado colocamos ahí y marcamos un circulito una vez que los tenemos de esta forma vamos a voltear por la parte del revés y vamos a colocar un poco de silicón líquido hacia la parte central de esta manera no mucha cantidad vamos a dejar orear unos pequeños segundos y luego vamos a ir colocando todos los pétalos de flor vamos a colocar hacia la parte central aproximadamente 6 de 6 a 8 pétalos dependiendo en este caso yo voy a colocar 6 ahí pueden dejar orear un poquito como les digo para que les sea más fácil pegar ahí los los pétalos de nuestra flor vamos a pegar de esta forma como les digo si desean también pueden trabajar perfectamente con silicón caliente yo prefiero siempre trabajar con silicón líquido ya que de esta manera no hay lugar a que no se queme de paso este trabajo lo pueden hacer niñas sin ningún problema ahí está vamos a juntar muy bien ahí observan y tenemos formados los seis pétalos de nuestra flor que vamos a utilizar para el moño de cabello vamos a acomodar muy bien demora como les digo un poquitito en secar yo estoy ahí poniendo una vez que ya han pegado los primeros seis pétalos de nuestra flor vamos a colocar silicón líquido entre todos los costados ahí hacia los costados en la parte final y un poquito hacia cada lado ahí vamos a colocar para ir pegando cada uno de los siguientes pétalos vamos a sostener de esta forma aquí hacia el centro y vamos a ir encajando entre cada uno de los espacios los siguientes pétalos si nosotros quisiéramos hacer esta flor de ocho pétalos entonces nos usaríamos los 16 pétalos en este caso como yo le he trabajado de seis pétalos la parte inicial solamente vamos a usar lo que viene siendo 12 pétalos yo las estoy poniendo ahí pero ustedes van sosteniendo un ratito ahora si trabajan con la silicona caliente pues obviamente va a ser mucho más rápido este proceso pero les repito yo generalmente prefiero trabajar con silicón líquido de esta manera podemos hacer estos lindos moños con ayuda de las hijas las otras señoras también con ayuda de sus nietas o con diferentes personas que son pequeños y que no corren riesgo de quemarse vamos pegando ahí y vamos esperando que se seque de esta forma ahí vamos sosteniendo luego hacia la parte central vamos a colocar en este caso también una pizca de silicón líquido y vamos a colocar una pequeña piedra de cristal en este caso yo estoy usando una piedra de cristal una cara transparente y vamos a pegarla simplemente en el centro ahí está si ustedes desean también la pueden este coser sino simplemente la van pegando entonces vamos a esperar que se oree un poco y que se vaya secando para mostrarles finalmente cómo luce este lindo moño flor terminado como ven aquí ya tenemos este lindo moño flor en este caso de 12 pétalos terminado espero que se animen a hacerlo que les haya gustado no olviden compartir este fácil y bonito vídeo con sus amigas y amigos y nos vemos la próxima